Hola, soy Ramón. Os voy a hablar sobre Maléfica, una película de Robert Stromberg. Estoy absolutamente estupefacto. He visto esta Maléfica, que es una bella durmiente deconstruida, y me ha roto todos los esquemas. Ahora resulta que esta película nos cuenta que las hadas buenas, flora, fauna y primavera, en realidad son un desastre y que casi dejan morir en su tierna infancia Aurora si no fuera por las acciones bondadosas de esta Maléfica, que cuida y con primor a la princesita, y además es súper virtuosa y súper buena. Entonces mi pregunta es, ¿por qué se llama Maléfica? Se debería llamar Benéfica. Pero lo que es el colmo en esta película es el trato que se le da a la monarquía, al rey. Se nos propone un rey corrupto que traiciona el amor de Maléfica, que es ambicioso, egocéntrico, obsesivo, bellicoso y con ciertas taras mentales. Incluso puede ser que hasta cace elefantes. Cuando todo el mundo sabe que los reyes son súper buenos, que salvan al país de los golpistas, que están llenos de orgullo y satisfacción y sobre todo son súper campechanos. ¿Qué ha pasado con Disney? Disney está traicionando el verdadero espíritu de los cuentos. Esto es un acto revolucionario en su esencia. Plantear que los malos no lo son tanto y que los buenos son corruptos y vengativos es horroroso. ¿Qué será lo siguiente? ¿Presentarnos a la madre de Bambi como que en realidad era una fresca y se había liado con un divorciado diez años menor que ella y el calzador era ecologista? ¿O a Blancanieves, que era una viciosa, que se va a vivir con los enanitos y se lia con todos consecutivamente y a la vez? ¿Y que la madrastra lo único que pretendía es darle una alimentación sana, rica en fruta a su hijastra? ¿Y qué será también? ¿Que Dumbo no volaba? ¿Que en realidad tenía las orejas pequeñas y que todo era una alucinación de su madre que era una anita adicta al LSD? Esto es un atentado contra los pilares de lo preestablecido, de la gente bien pensante. Disney está traicionando el verdadero espíritu de los cuentos. Por favor, que vengan los antidisturbios y que pongan orden. Exijo una intervención contundente. Ya sabéis que podéis leerme en holasoyramon.com, en el Heraldo Belenares, donde soy el crítico de cine, podéis seguirme en el canal de YouTube en arroba holasoyramon y en este canal, perdón, en el Twitter, arroba holasoyramon y en el canal de YouTube que estáis viendo en holasoyramonvideos. Muchos besos y muchas gracias.